...que vamos a tener con la prima de Luis Miguel, son las 4 de la tarde con 31 minutos. De manera exclusiva, Flavia Bastieri, la prima de Luis Miguel, nos va a revelar detalles de este encuentro secreto de Luis Miguel con su supuesta madre. Flavia, no sé si nos estás escuchando, gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Flavia. ¿Qué están ustedes ahí? Bien, muy bien, muy expectante. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchás a nosotros? Yo sí, perfecto. Te vemos y te escuchamos perfecto, Flavia. Bueno, Luis Miguel, tú sabes que tiene un arrastre gigantesco en nuestro país. Es un artista adoradísimo aquí en Chile. Y esta historia de su madre ha sido muy seguida durante décadas. Conocimos la historia de esta mujer que aparece en la calle, que la encuentra un periodista argentino. El parecido con la madre de Luis Miguel es innegable, es impresionante. Y luego aparece tu testimonio y el de Ada, tu hermana, que revela no solo el encuentro de Luis Miguel, sino que de Alejandro, el hermano de Luis Miguel, en un centro clínico. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro. Bueno, en realidad, Ada es mi prima. La que es mi hermana es Iván. Perfecto. Mirá, habían dicho que había entrado una persona camuflada dentro del hospital, que era Alejandro. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Entonces, lo que se dice, yo en realidad no lo vi. Lo dijo una persona muy adentro del hospital. Tampoco puedo decir el nombre. Yo fui a... Cuando Luis Miguel vino acá a la Argentina, que se había quedado una semana más, digamos, de lo que se pensaba quedarse. Todos estaban esperando de que vaya al hospital a verla. Esos rumores se decían que sí, que había ido, que había una persona camuflada. Que Luis Miguel había salido una noche de jolgorio acá en Buenos Aires y que había ido al hospital. Una vez que eso pasa, yo me voy al hospital a verla, porque yo la voy a ver frecuentemente. Y le pregunté qué había pasado, si había ido alguien a verla. Ya. Y ella me dijo, me miró y me dice, acá había mucha gente esperando que venga, pero mis hijos no tienen coraje para venir a verme. ¡Guau! Eso te dijo ella. O sea, no tienen coraje. Entonces, yo lo que asocié fue que tampoco fue Alejandro. O sea, a veces unas cosas se... Es que para entender en contexto, eso fue en la última gira que hizo Latinoamérica tu primo, que vino a Chile, hizo varios conciertos en el Movistar, echó al sonidista, lo recontrató en Buenos Aires. Y en Buenos Aires estuvo, si no me equivoco, algo pasó con la novia, ¿o no? Sí. Fue en carretes. Con Molly. Con Molly pelearon y vas a estar en carretes solo, parece. Sí. Sí, yo la verdad que eso no sé nada. Pero sí sé que él se tenía que ir un martes o un lunes y se quedó una semana más. Exacto. Y ahí tú tienes contacto con tu primo. ¿Cómo es la relación con tu primo para entender un poco esta situación? Y si tú realmente crees que Marcela es la mujer que está internada en este hospital. Mirá, yo no te puedo asegurar que la persona que está en el hospital es Marcela. Primero por su misma carita, por sus ojos, por las cosas que dice, por cosas familiares que se han dicho internamente y ella me lo ha dicho a mí, que solamente nosotros lo sabíamos. O sea, para ti es Marcela sí o sí. ¿Cien por ciento? Sí. Sí. Pero es increíble. Flavia, para entender bien, tú estás cien por ciento segura de que la persona que estaba en la calle, que ahora está en un hospital psiquiátrico, es tu tía, es Marcela Basteri. Sí. Mira. ¿Cómo fue? Porque yo te voy a decir algo, a ver, acá en Argentina o en cualquier país, vos exigís un ADN con un pariente o alguien que vos decís, me parece que es mi papá o es mi mamá o es mi tío. Te hace un ADN, ¿cierto? Sí. Acá desde el minuto uno que yo me presento al hospital como familia de Marcela Basteri, de la persona que habían extraído de la calle, me dijeron que ella había entrado como en N, me dijeron yo te voy a avisar para que vos te puedas hacer un ADN. Cuando esto se dé a la luz, automáticamente nos niegan el ADN. Estamos con juicio, todo, y nadie nos quiere hacer un ADN. Es tan simple como un ADN. ¿Y qué explicación te dan? ¿Cómo? ¿Qué explicación te dan para negarte este ADN? Porque si es tu tía, me imagino que quizás algunos de ustedes quieren hacerse cargo de ella. Sí, yo me quiero hacer cargo de ella, si es mi tía o no, porque uno ya se tomó cariño con ella. Claro. Yo me dije, bueno, yo la llevo a mi casa, si eso no es mi tía, porque uno lleva dos años ya de contacto con ella, aún hacen cariña. Claro. Y la verdad que no nos quieren hacer el ADN porque dicen que es honorina Montes, que está registrada como honorina Montes, y cuando yo me presento al hospital, ella entra como N al hospital. Pero Flavia, un poco para entender cómo se da toda esta historia, ustedes, cuando desaparece la madre de Luis Miguel, ustedes también dejan de tener contacto con su tía, ustedes nunca supieron sobre el paradero de ella, hasta que aparece en los medios de comunicación, descubierta por este periodista argentino. O sea, ¿ustedes nunca más supieron de ella hasta que todo el mundo se enteró que podía ser esta mujer que estaba en situación de calle? Sí, sí, nunca, nosotros no supimos más nada. Mi papá en ese momento vivía hace ya 14, 15 años que murió mi papá. Un año vino mi tía de Italia, todo, ya Marcela estaba desaparecida. El día ese, un domingo que estábamos comiendo, preguntaron a mi papá, tía, ¿qué pasó con Marcela? Que es mi tía Adwa. Y mi tía le dijo, Ferruccio, no lo sé. Y dijo, tía, algo pasó. Y mi papá siempre a mí me quedó como muy latente lo que dijo. Que dijo, tía, Marcela, no la vamos a encontrar. O se lo llevó a la mafia, la vendió, Luisito Rey se la dio. O dijo, la encerraron en un neuropsiquiátrico y nunca más la vamos a conocer. ¿Pero por qué asociaron a la mafia? Con otro nombre. Y a mí eso me quedó. Y pasaron los años, como siempre, bueno, uno va creciendo. Y ahora que la encuentro, y pienso todo lo que mi papá me decía, digo, pero al final tenía razón. Flavia, es que llama la atención primero que dentro de las opciones, o sea, desaparece una mujer, deja a sus tres hijos y nadie sabe nada de él, y dentro de las opciones sea la mafia. ¿Por qué? ¿En qué minuto se dice que la mafia se la puede haber llevado y que Luisito Rey se la entregó? ¿Luisito Rey hacía trato con la mafia? Convengamos que Luisito Rey no era ningún santo. Salió también en lo que hizo Luis Miguel en Netflix, también se mostró la vida totalmente personal de Luisito Rey. Todos sabemos que no era ningún santo. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿estaba la opción real de que Luisito Rey hubiese tenido contacto directo con la mafia? Sí, sí, la tuvo. ¿Y cómo se explican ustedes, Flavia, el que esta persona, tu tía, haya aparecido en la calle 30 años después, más quizás? ¿Qué explicación se dan ustedes? O tú has conversado con ella y la has preguntado qué fue de ti todos estos años, qué pasó? Mirá, nosotras también pensamos lo mismo, cómo llegó. Para mí estuvo acá, ella vivió acá y para mí, de una forma u otra, se llegó acá a Argentina y se quedó como, porque ella estaba como desvariada. Claro. Y bueno, fue estando de un sector de un lugar al otro hasta que una persona tuvo la dicha de que la encuentre, se dio cuenta que era quien era y ahí empezó toda la búsqueda. Y Flavia, yo vi un programa argentino donde tú también hiciste un contacto, un móvil con ellos y tú hablas que ella en España había vivido un cautiverio, en cautiverio. Cuéntanos un poquitito sobre eso y cómo tú sabes de esto y que ella, al parecer, le tiene mucho miedo a que se la lleven de vuelta a España. Sí, cuando empezaron a decir que era Norina Montes, que había venido el alcalde de Vivenes para Argentina, yo fui y ella dijo que no se quería ir para España porque ella vivía en un cuchutrín. Y yo le pregunté, ¿qué es un cuchutrín? Una casa humilde, peor que eso. Con animales, me dijo, mataban a la gente. Y yo ahí me quedé y le digo, ¿pero cómo? Sí, yo a Norina Montes la conocí, dijo. Pero Norina Montes vivía a un metro ochenta, dice, la robusta, dice. Y yo ahí le pregunté cómo ella había salido de ese lugar. Y ella me dijo que había ayudado a muchos policías. Yo en ese momento le nombré a un policía que es Durazo y me dijo, no, no, muchas policías. ¿Y cómo saliste? Esa era mi curiosidad. Y me dijo que ella de ahí, los policías la ayudaron a salir desde España a Estados Unidos, que le habían cambiado lo que era el documento y... Ay, no me sale... El pasaporte. La nacionalidad. El pasaporte, perdón, el pasaporte. Y que de Estados Unidos la trajeron para Argentina. Pero Flavia, ¿y ella nunca quiso o pudo contactarse con sus hijos? Porque me parece que para una madre haber vivido eso debe haber sido súper complejo. Pero ya saber que tu hijo Luis Miguel, Alejandro, no intentó jamás tener contacto con ninguno de los padres. No, ella tiene... Ella se va a la época pasada y tiene miedo. Mira. Le cambia su rostro, empieza con un tembleo medio raro de manos, le tiembla las manos en cuerpo. Cuando vos la llevas a lo que era su pasado, que uno trata de no llevarla, pero ella sola se va hacia atrás, pero empieza a temblar. Claro. Flavia, cuando... Flavia, un poco... Perdón, Germán. Un poco es como cuando tú le muestras una foto de Luis Miguel cuando niño, ella se emociona. Cuando es grande como que le cuesta reconocerlo. Y cuando le hablan de su época, me imagino, casada con Luisito Rey, con los niños, también ella como que vuelve, pero con miedo. O sea, un poco el perfil de lo que sabemos de la vida de Marcela Bastieri, ¿no? Está igual así, total, vos le mostrás a Luis Miguel de Chico y a ella es como que el rostro se ilumina. Imagínate que era sus ojos, por eso le decía el sol, era su vida. Ella tenía un amor como mutuamente entre los dos. Y cuando vos se lo mostrás de grande, él tiene esa sonrisa tan grande, dice, esos dientes no son de él. Ah, claro, lo cambió. Germán, claro. Entonces yo le digo, ¿cómo? Sí, esos dientes son de mentiras, no son de él. Todas las razones. Y cuando vos decís, ah, entonces lo conoces, no, no. Ella como que no quiere decir quién es porque tiene miedo. Claro. Pero nunca te ha nombrado, ella hoy tiene 73 años. Sí. ¿Nunca te ha nombrado el nombre de Luis Miguel cuando conversan de la cita? Sí, nos ha nombrado los tres hijos. ¿Y qué te ha dicho de los hijos? No, yo le pregunté, bueno, a ver, decime cuántos hijos tenés. Y yo tengo tres. No, tengo muchos de ellos. Es como que ella no quiere decir quién es. Entonces le digo, ah, mirá, tenés muchos. Sí, ah, ¿y cómo se llama el primero, el hijo que tenés? Y te queda mirando y te observa, viste, como diciendo, a ver qué me decís. Y dice, ah, yo ya sé cómo se llama el primero. ¿Y tú crees que ella no quiere dar información, Flavia, un poco porque tiene miedo o porque ella, después de todos estos años de mucho trauma, me imagino yo, ella quedó en el fondo como con esta, como que no saber bien quién es, dónde está, quiénes son sus hijos. ¿O tú crees que ella como que se hace la perdida para evitar que alguien la encuentre y se la lleve de vuelta a este infierno que ella vivió? Yo creo que es tal cual lo dijiste vos. Ella tiene miedo. Vos, te vuelvo a repetir, igual hablas del pasado y ella te habla con temor, hasta le tiembla el cuerpo. ¿Flaudio? Te dice cosas que vos decís, no lo podés creer. Y decís, ¿cómo no me dejas un ADN? ¿Entendés tan sencillo como eso? Flavia, ahí me quiero meter. Mucho gusto, mi nombre es Claudio Rojas, soy abogado acá en Chile. Hola, Flavia. Mira, Flavia, necesito poner la pelota contra el piso porque necesito entender muchas cosas acá. Primero, ¿esta señora está internada en un centro de carácter privado o público en Argentina? Público. Público. Segundo, ¿cómo tú tienes acceso a ella? ¿Cómo puedes conversar con una persona respecto a la cual no puedes acreditar ningún tipo de vinculación y puedes verla? ¿Cómo lo haces? No, porque es un hospital público y acá vos podés entrar a ver a las personas, no solamente a ella, a otras, ayudadas, llevarle cosas. Perfecto, o sea, no te pone ningún problema para entrar y ver a cualquier persona y entrevistarte con cualquier persona de ese centro médico, por decirlo de esa forma. No, yo me puedo presentar a los médicos, es más, cuando yo me presenté la primera vez le dije quién era y que para mí era mi tía y que necesitaba hacer un ADN. Perfecto. Y vos entrás y colaborás y ayudás a las personas. ¿Y cuál es el cuadro? Obviamente con un permiso de un médico, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es el cuadro clínico que ella tiene según el centro psiquiátrico? Eh, mira, ella la verdad que muy bien, no sé, es como que dicen que está perdida, desorientada. ¿Pero cuál es el cuadro clínico que tiene? ¿Tiene que tener alguna esquizofrenia, demencia senil, Alzheimer avanzado? ¿Algún cuadro clínico tiene que tener para que esto, por eso te digo, vamos poniendo la pelota al piso, quiero saber lo que tú sabes realmente. Sabés que no lo sé cuál es el cuadro que le dieron. ¿Y cómo tú puedes dar fe entonces de lo que ella dice realmente tiene alguna relación con la verdad? Porque dice muchas cosas como, por ejemplo, tira muchos datos de mi papá de joven que vivieron en Italia. Ellos eran hermanos. Por ejemplo, mi papá ataba a mis tías, te voy a decir, mi papá era, mientras cazaba pajaritos y cuidaba de unas ovejas que era pastor, ataba a mis tías, a ella y a mi otra tía, en un árbol con un elástico. Y mi hermana le dice, para que no se caigan de las montañas, entonces mi hermana con cara de tramposa le pregunta, sí, porque mi papá ataba a mis tías con una soga en un árbol. No, con una soga no, le dijo ella, con un elástico. Y eso no lo sabe nadie más que nosotros. Exacto, es un dato demasiado específico. Ahora el punto es que si fue a verlo Alejandro y posteriormente fue Luis Miguel, ¿cómo no, después de tanto lo que hicieron por buscar a Marcela, por encontrarla? Recordemos que hasta Luis Miguel tomó contacto con la fuerza israelita, con el Mossad, para encontrar, con la inteligencia israelita, para encontrar a Marcela. O sea, hizo todo lo que pudo. Y la verdad es que las imágenes que estamos viendo de Marcela antes de desaparecer a esta mujer en situación de calle, es la misma cara, el mismo rostro, la misma expresión. Es idéntica. O sea, yo entiendo que ustedes como familia también postulen que es. Pero si has hecho todo para encontrar a tu madre, y supuestamente es ella tu madre. Ni yo lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Algo tiene que haber sucedido para que no la hubieran sacado de ahí? Yo quiero que alguien entienda. Nadie quiere aceptar a Luis Miguel, menos yo. Yo soy la menos indicada. Porque no tengo ningún interés. Lo que sí me hubiese gustado, que él dice que no es. Supongamos que él dice que no es. Mandá a alguien. Hablá con tus primas. Que nos llamen por teléfono. Cualquiera tiene nuestro teléfono. Mirá, soy el manager de Luis Miguel. Mirá, quiero acompañarme a ver a la supuesta Marcela. Vamos juntos. La acompaño. O andás solo. Molestate. Flavia, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con Luis Miguel? Yo no tengo contacto con Luis Miguel. ¿No tienen contacto? Nunca nos quiso atender. Nunca. Nunca nos quiso atender. Nosotros para él, tiene familia, pero para él nunca la tuvo. Pero, ¿hace cuántos años estamos hablando? Cuando su madre estaba viva, ¿ustedes tenían relación con él? Sí, habíamos ido a verlo al hotel. Teníamos fotos, todo. Ya. Pero después, nunca más. Era de chico era una cosa y de grande se transformó en otra. Claro. Ahora, ojo. Igual hay un punto que a mí me queda dando vuelta, y que Flavia también lo confirma desde Argentina. Cuando Luis Miguel viene a esta gira y se viene al cono sur, viene a Argentina, viene a Chile, pasó por Chile antes que Argentina, andaba distinto. Andaba distinto. Acá en Chile hizo cosas que nunca hace. O sea, paró en la comitiva, fuera del Movistar Arena. En el Parque Ojín. En el Parque Ojín. O sea, el video que les mandé, yo estaba ahí. Él le saludó. Unas cosas muy, muy extrañas de Luis Miguel. Y luego se va a Argentina, en donde él tiene una relación muy particular con el público. Los shows de Argentina son otra cosa. O sea, es como que el tipo está en su casa. De verdad. Es que México y Argentina, los mejores shows de Luis Miguel. Y que improvise y se quede una semana más, es raro. Entonces, yo creo que tiene relación con la visita previa de Alejandro. Lo veíamos en la nota que Flavia y Ada decían. Sabemos, nos dijeron en el hospital que Alejandro, el hermano Luis Miguel, el hermano más con pinche, porque Sergio es más joven, el hermano más con pinche estuvo antes. Entonces, claro, probablemente, ¿qué digo yo? Luis Miguel supo esta noticia y le pidió a Alejandro, anda a mirar si es la mamá. Después, yo voy a ir por la gira argentina, voy, y algo pasa que él dice, me quedo en Argentina. Más allá de que peleó con Molly o no peleó con Molly, si se fue de carrete o no se fue de carrete, él se queda un poco más en Argentina. Y ahí se habría generado ese encuentro entre Luis Miguel y esta mujer que Flavia dice es Marcela. O sea, Luis Miguel fue al hospital. Flavia, Luis Miguel, cuéntanos este encuentro secreto. Luis Miguel fue al hospital, entró a la habitación donde está su madre. No, no, ella, cuando yo le pregunté, ella me dijo que no tenía en coraje para ir a verlo. ¿A quién le preguntaste? Cuando yo le pregunté, ¿vino Luis Miguel a verte? Porque me dice, acá había mucha gente esperando que venga, pero ellos no tienen coraje para venir a verlo. ¿Le preguntaste a la mamá, a Marcela? Sí, sí. Directamente así como te lo digo a vos. Yo le pregunté, ¿vino Luis Miguel a visitarte? La miro a los ojos y me dijo, acá había mucha gente esperando. Porque había mucha gente, como custodias, como policías, había como demás. Como que había una revolución adentro del hospital. Claro. ¿Y por qué había tanto policías? Como que estaban esperando, pero no tienen coraje para venir a verlo. Oh, imagínate. Claro, eso es raro. Y ¿sabes qué? Hay una cosa que me llama la atención de la última noche, la penúltima noche que vivió Luis Miguel en Argentina. A ver. Porque esto de que uno dice, no, que se mandó un carrete, no fue tan un carrete, sino que fue una noche de exceso donde a él casi le cuesta la vida. O sea, dicen los medios argentinos que un paramédico le tuvieron que hacer reanimación. Entonces uno dice, a ver, claro, ya sabemos que Luis Miguel viene de un par de años de exceso, de harta fiesta. Pero lo que pasó en Argentina dicen que fue algo inédito. Él andaba con su novia en Buenos Aires. Él decide salir solo, sin custodia. Y después a la vuelta, al parecer, en el fondo fue una noche de locura, ya sea sexo, drogas, alcohol. Y dicen los medios argentinos que lo tuvieron que reanimar. Después de fiesta. Entonces finalmente como que calza un poco con lo que tú nos cuentas. Algo quizás tiene que haber pasado que a él lo llevó a un límite que casi le termina costando la vida. Qué gatillosa noche. Qué gatillosa noche y finalmente ni su manager ni su entorno cercano nunca salieron a desmentir esta noticia de que había necesitado ser reanimado por esta noche. Entonces uno dice, algo tiene que haber pasado en los días que él estuvo en Argentina. Todos sacaron esa conclusión como que había ido por esa noche que había salido solo. Dijeron, bueno, se presentó al hospital, fue a verla. Todos estaban con esa inquietud. Pero en realidad, Marcela dice que él no tuvo caraje para ir a verla. Y eso le quería. Qué fuerte. Ahora, Flavia, en esa frase me queda dando vuelta. Y yo, me gusta Luis Miguel, me dice sus canciones, pero no soy experto en su vida. No, yo tampoco. ¿Por qué no le conviene a Luis Miguel hacerse cargo del reconocimiento de su madre? ¿Por qué no aceptar un ADN o por qué no ir a verlo? ¿Qué puede pasar en Luis Miguel si es que finalmente esa mujer que estaba en la calle termina siendo su madre? Quiero entender por qué. ¿Por qué sí y por qué no? Yo estoy igual que vos. Yo quiero entender eso. Porque si vos buscaste tanto tiempo a tu madre, están tus pruebas acá diciendo que hay una persona que es igual, que para nosotras es. ¿Por qué no venís a hacerte un ADN? No vengas vos, qué sé yo, no sé. Dejame que me lo haga yo con Marcela y se termina el problema. ¿Por qué me niegan a hacer un ADN, chicos? Que es tan sencillo como un ADN. Pero Flavia, ¿y no tendrá que ver? Lo que pasa es que acá, para mí, hay mucho plata detrás de todo. Eso, ¿no tendrá que ver con la segunda temporada de su serie? Recordemos que finalmente la serie a Luis Miguel es un poco lo que le devuelve... Todos sabemos de que antes de la serie, finalmente su vida estaba... Claro, iba de mal en peor. Sí, pero una cosa... Gracias a la serie... Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Finalmente en esta serie están involucrados todos sus familiares. Entonces, es un libro abierto que él ha decidido también... Pero incorporemos el capítulo de la madre en la serie número 5. ¿Pero qué vas a poner en la segunda? Decime que puedes llegar a poner en la segunda serie. ¿La tercera temporada? Sí, claro. Perdón, pero un segundo, no nos perdamos. Estamos hablando de gente, de carne y hueso, de personas, no de una serie de televisión. O sea, si tú buscaste tanto a tu madre, la encontraste, no vas a reconocerla hasta que pase la segunda temporada. Es absurdo. Es que sí, porque nosotros lo estamos viendo con ojos de personas normales. Sabemos que Luis Miguel ha tenido una historia que tampoco podríamos decir que emocionalmente es una persona... Pero imagínate, alguien... Aunque lo pensaras monetariamente, ¿no te va a afectar la segunda temporada de la serie? Sí, es más, hagamos una tercera. Te la va a potenciar. A ver, chicos, a ver, Flavia, te escuchamos, Flavia. A ver, Flavia, te escuchamos, Flavia. A ver, Flavia, sin ir más lejos, yo encuentro a tu mamá de tantos años desaparecida. Sí, totalmente. Te estoy diciendo, es tu mamá, por favor, vení, verificá. Sacanos esta angustia que tenemos todo adentro. Vos no vas a venir. Exacto. Toda la razón. Flavia, me queda una pregunta. De la visita de Alejandro, ¿ustedes tampoco tienen contacto con Alejandro, el hermano de Luis Miguel? Mirá, yo me he contactado con él vía Facebook. Ya, ya. Le mandaba mensajes, me contestaba para el cumpleaños, para el de él, pero cuando yo ya empecé a salir a la televisión con lo de Marcela, que por favor, quiero hacer un ADN, que vengan, me dijo que él no le dé más crédito a la televisión, porque como que eran buitres, una cosa así, y me anuló del Facebook. Pero él tampoco se hizo un tema. Me bloqueó, no hay un chaulito, no hay más contacto. Oye, ¿y qué posibilidades hay de que efectivamente se...? Porque, a ver, pongamos la cosa... Toda la hipótesis. Toda la hipótesis. Estamos en Argentina. Ya. Hospital público. Sí. Multimillonario por un lado. ¿Ustedes creen que no tenía los recursos para haberle pagado a alguien adentro que le sacara una muestra de saliva a la señora para poder determinar si efectivamente era su madre o no era su madre? Pero no quiere. Ah, te fuiste en la conspirativa. No, no, en la conspirativa, siempre, siempre. Le pagó un vítore a un doctor, le tomó el isóporo, guardó, lo llevó a un centro médico y salió negativo. Y el hombre ya tiene descartado que ella sea su madre. ¿Por qué darle tan...? Le hago una pregunta al abogado. Dígame, dígame. ¿Cuál es la dificultad de hacer un ADN? ¿Cuál es la gravedad de hacer un ADN como se hace normalmente todo el mundo? ¿Por qué ponen traba hasta traba tras traba? Por lo menos acá en Chile, para poder hacer un ADN, la ley lo permite, pero respecto de ciertos familiares y en ciertos casos puntuales. En este caso tienes un problema, y el sistema argentino es muy parecido al chileno, que esta persona ya tiene una partida de nacimiento registrada en Argentina. Ella tiene un DNI. Ella figura como, ¿cómo se llama para el hospital? Honorina Montes. Honorina Montes. Ya, y por lo tanto para ella es Honorina Montes. Y si queremos modificar la partida de Honorina Montes, tiene que aparecer o el señor Montes, que es el papá, o el primo Montes, que en definitiva puedan atacar este tema. Y no cualquier persona diciendo, ella es otra persona. Por eso que me extraño un poquito que haya habido tanta cercanía, te hayan abierto tanto las puertas en el hospital, como cualquier persona pudiese llegar a acercarse a ella. Porque si fuese así, cualquier periodista podría hacerlo, cualquier paparazzi podría hacerlo. Pero Honorina Montes figura como muerta. Hay una partida de disfunción como Honorina Montes. ¿Y quién es ella la que está en el hospital entonces? Ah, y ahora Honorina Montes, realmente, hay una partida de nacimiento. ¿Existió? Pero para, 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 si no entiendes, explícamelo, explícamelo, no entiendo. ¿Existió? Sí, existió. Mirá, para, yo te voy a intentar explicar lo más concretito posible. Honorina Montes existió. Ya. Estuvo con Marcela en ese cuchutril que decía ella estar en España. Ya. Ya. Marcela dice que ella desaparece y le da la acreditación de sus papeles a ella. Ya. Entonces, acá siempre va a ser Honorina Montes, pero con el nombre de otra, ¿entendés? Pero supuestamente el oficial de España va a saber si tiene certificado de función o no Honorina Montes, po. Pero se presentó todo eso. Está. Y tiene certificado de función. El supuesto hermano, según él, se hizo un ADN que acredita que ella es Honorina Montes. Nosotros nunca vimos nada. Está todo como escondido, como que nada se puede ver. Claro. Claro. Además, un poco lo que tú dices es que ella supuestamente salió con la ayuda de la policía. Entonces, finalmente, ella tiene que haber salido con los papeles cambiados. Que sale la persona con que vivía con ella. Me estoy presentando una trama. Totalmente. No, sí, es dramático. Además que, imagínate, se repite un patrón. Luisito Rey se llevaba tan mal con los Bastieri. O sea, la relación era pésima. Y hoy día Luis Miguel hace un poco lo mismo con sus primas. Si esto es pura voluntad. Si Luis Miguel quisiese realmente confirmar algo. Él se quejó tanto tiempo de su padre y es peor. Además, él se quejó tanto tiempo de su padre y es peor. Oye, mira, qué tremendo eso que me estás diciendo. Que es peor que su padre. O sea, es peor que su padre. Es sí. Claro, porque eso digo yo. Luisito Rey que va a... Perdóname, pero yo le mando besos a las fans que no se enojen conmigo, pero es peor. Sí, pero es que se están enojando. Porque él era un artista de la hostia. No lo vamos a decir que no. Totalmente. Pero somos familia. ¿Le guste o no? Es que tú tienes razón. Pero se va a enojar decir que Luis Miguel es peor que su padre. O sea, pero es que las fans se vienen con otros ojos. Se están enojando. Lo que pasa es que el Flavia tiene un punto. Y el punto es a muchos con la serie, con la primera temporada, de verdad, no daban ganas de apapacharlo. Yo fui al recital de Luis Miguel el año pasado solo porque... Para ir a darle un abrazo, claro. Claro, como yo soy tu Marcela, te juro. Claro, no le da pena. De pucha, te lo he pasado pésimo. O sea, él hoy día, de verdad, alguien que lo ha sufrido, todo lo que te puede pasar en la vida, él ya lo pasó. Claro. Entonces, sin ser... Pero no vas a ser peor. Si pasaste todo eso, vos tenés que ser un poquito más humano. Sí, pero si has hecho un trabajo con eso. Yo creo que de alguna manera Luis Miguel está haciendo ese trabajo a partir de la serie. El punto que yo entiendo es que ustedes son familia. ¿Le gusta a él o no le gusta? Y si a ustedes le están pidiendo este ADN, por último, para parar el tema y para que no se hable mal en los medios, hablo contigo, Flavia, te digo ya, vamos a hacer el test negativo, ok, chao, nunca más tomo contacto. Pero cortas de una vez por lo sano, en el fondo. Acá hace dos años que estamos esperando el ADN. Dos años. No, y lo raro, ¿con el hermano menor no han tomado contacto con Sergio? Ah, te lo cuento. ¿Sabés lo que busqué hacer yo? A ver. Lo busqué, tengo. Si querés te mando todos los videos que mandé por México. Mandé por Chile. Mandé por Estados Unidos. Ya no sé por dónde más mandar. Por favor, que se comunique conmigo, que necesito hablar con él, que por favor, que para mí es la mirada. Imagínate, bueno, yo le mandé mensajes hasta por Dios y ni siquiera se comunicó conmigo. Chicos, no saben las cosas que busqué a Sergio por todos lados. Es que finalmente lo que no hay, Flavia, es como una voluntad de querer saber lo que pasó con la madre de ellos. Un poco lo que dice Claudio, porque es tan simple decir, ok, uno de los familiares, uno de los hijos va y se hace el examen. Pero yo creo que aquí ellos no están interesados, no quieren. Entonces, por mucho que tú te desgastes buscando a él, a Alejandro, a Sergio, ellos no tienen las ganas, no están dispuestos. Y eso puede ser porque están seguros que no es. A ver, Claudia. A ver, Claudia. A ver. Supongamos que ellos dicen, ah, estas tres locas que hinchan, mis primas, que es... Bueno, vamos a sacarnos la duda. Sáquense en sangre, denle la posibilidad de que se saquen la sangre. Se terminó, es negativo. No nos vemos más. Se acaba, se acaba. No, ¿por qué nos ponen trabas, contra trabas, contra trabas? ¿Por qué hay seguridad dentro del hospital cuando ella empezó a estar internada? ¿Cuánto se va a ir a la policía? ¿Cuánto se va a ir a la familia? Eso, para entender bien. ¿Cuánto la familia se divide? ¿La familia, cuál es su nombre? Bastieri. Bastieri y Gallego. Gallego. Al revés. Gallego, no sé. Yo a Gallego no conozco a la policía. Ya, pero, Falavia, ¿tu papá está vivo? No, pues, Fabi. No, mi papá falleció hace 15 años. Hace 15 años, ya. O sea, tampoco existe la posibilidad de que él vaya a ver a su hermana y recuerden las cosas de él. ¿Hay algún hermano? ¿En qué momento? O sea, no hay nadie, estamos nosotros. Ya, pero ¿en qué momento tú pierdes relación con Luis Miguel? O que cuando eran primos, cuando niños, me imagino que jugaban, tenían alguna relación. Luis Miguel trabajaba, pues. Es que se llevaba muy mal. Bueno, nosotros nunca tuvimos relación con Luis Miguel de conocernos una sola vez que fuimos al hotel a verlo, nada más. Además que recordemos que... Tenía 12 años, era re chiquitito, estaba Luis Rey, se sacó fotos con mis primos, con todos. Además que iba una vez al año a Argentina, yo vivía en Argentina, el otro vivía en España, en Italia. Y su padre odiaba. Olvídate. Y su padre odiaba. El papá odiaba a los Bastieri y no había ninguna posibilidad. Ojo que además, él estaba trabajando. Él no tuvo una infancia de niño. O sea, claro, mientras Flavia jugaba, él estaba trabajando. Entonces, una situación bien compleja. Flavia, te mandamos un beso. Ojalá que seas escuchada finalmente por Alejandro, por Sergio, por Luis Miguel, quién sabe, pero por alguien para tener la certeza. Si esa mujer que está internada es o no tu tía. Aunque sea un simple ADN, chicos, nada más. Es verdad. Si no es, saldrá a decir, me equivoqué, disculpa. Pero para ti es tu tía. Para mí es mi tía. Perfecto. Con eso me llena el alma. Me parece. Gracias. Que estés muy bien, Flavia. Gracias por esta entrevista exclusiva con nosotros. Respecto a la madre de Luis Miguel.